Yo sí intuí que hacer el gran dictador me traería algunos problemas, pero jamás me imaginé recibir tantas amenazas de fanáticos, advertencias de censuras, presiones políticas para evitar un incidente diplomático. Aún así no me voy a rendir, porque creo en el poder de la risa y las lágrimas como antídoto contra el odio y el terror. Disculpe la indiscreción, señor Chaplin, ¿por qué esas reacciones encontradas mientras leía el telegrama? Por lo paradójica que es la vida. Acabo de recibir una noticia agridulce, que tiene un lado terrible y otro esperanzador. Mire, de un lado me informan de la atrocidad del holocausto cometido por los nazis contra el pueblo judío. De otro, Inglaterra, mi tierra natal, acaba de declarar la guerra ante la invasión de Alemania. Con un ultimátum que me dice, Dese prisa con su película. Todo el mundo la está esperando. Dese prisa con su película. Charles Spencer Chaplin. Hombre, usted es reconocido como el comediante más emblemático de la historia del cine y hasta se convierte en símbolo del cine mismo. Algunos aseguran que lo suyo es genialidad. Otros dicen que es dedicación al oficio de humorista. La comedia más que es una expresión auténtica del espíritu y una forma irreprochable de decir la verdad. requiere de muchísimo trabajo perfeccionar el talento, pero sobre todo necesita de una chispa, la oportunidad, el momento preciso para que pueda iluminar y provocar risas. Como traté de mostrarlo en la película del chico, la buena comedia es hermana de la tragedia, te puede hacer reír o llorar. ¿Y cuándo se dio cuenta de esa gran revelación? A los cinco años. A los cinco años. No se ría, que no es broma. Mire, yo acompañaba a mi madre, que era actriz, a uno de sus actos en un teatro de variedades. Recuerdo que yo estaba tras bastidores, cuando de pronto, la voz de mi madre se quebró y se convirtió en un susurro. El público comenzó a silbarla y la obligó a retirarse humillada. Para calmar los ánimos al empresario, se le ocurrió enviarme al escenario. Yo comencé cantando, imitando la voz de ella. Incluyendo la desafinada final, lo que causó gran diversión. Pero cuando los hados se ocupan del destino humano, no tienen piedad ni justicia. Aquella noche fue mi primera aparición en un escenario. Y la última de mi madre. Se dice que el fracaso y la falta de dinero trastornaron la salud mental de su madre. ¿Será que una vida apremiante es como la catapulta que impulsa el talento? La necesidad es la madre de la creatividad. En aquella oscura habitación de un sótano de la calle Ocli, donde terminamos viviendo. En un acto del más puro amor, mamá nos entretenía con presentaciones de las obras en las que había participado. Representando todos los papeles. Allí encendió en mí la luz más benigna que jamás conociera el mundo. Lo que le ha dado a la literatura y el teatro los temas más grandiosos y ricos. El amor, la compasión y la humanidad. Muchos consideran que usted es la personificación del llamado sueño americano. Salió de Inglaterra como un inmigrante necesitado. Llegó a los Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. Un momento, señor Luis Alirio. Un momento. A la gente le gusta idealizar los triunfos ajenos. Lo cierto es que pasé mi adolescencia en reconocidas compañías de circo y teatro de variedades. Y cuando llegué a Hollywood, ya contaba con el reconocimiento para filmar más de 30 cortometrajes en el primer año. ¿Y llega usted a revolucionar la industria cinematográfica? Haciendo algo que nadie, ni usted mismo se esperaba. Tan pronto llegó a Hollywood, señor Chaplin. Usted creó el inolvidable personaje Charlotte, el vagabundo. Que no tardó en convertirse en una leyenda del cine mudo y en ícono de la comedia. Y usted mismo ha dicho que fue el primero en asombrarse. Charlotte, como el buen humor, nace por una casualidad. Para grabar una escena sin guión, el director Mark Zenet me dijo. Necesitamos algunas bromas. Maquíllate. Ponte algún disfraz cómico. Cualquier cosa. Yo no tenía ni idea del personaje que iba a ser. Y se me ocurrió que sería muy divertido si todo estuviera en contradicción. Pantalón ancho. Y chaqueta estrecha. Sombrero pequeño. Y zapatos grandes. Y así me pasé por todo el set, haciendo molinetes con el bastón. Y cuando llegué al escenario, Charlotte ya había nacido por completo. Y el famoso bigotito, ¿de dónde salió? Estaba indeciso si debería parecer viejo o joven. Y recordando que el director pensó que yo era mucho mayor, me puse este bigotito. Que me añadía edad sin ocultar mi expresión. ¿Y quién es Charlotte? Es al mismo tiempo un vagabundo. Un caballero. Un poeta. Un soñador. Un tipo solitario que espera siempre el idilio o la aventura. Quisiera hacerse pasar por un sabio. Un duque. Un jugador de polo. Pero es un inmigrante urgido que trata de mantener su dignidad. Su lenguaje y expresión son los gestos de la pantomima. Y tiene la gracia del rebelde encantador, que gusta desafiar a la autoridad y a las convenciones sociales. Cuando llegó al cine sonoro, no sintió que por capricho o miedo, usted le cortaba las alas a un personaje que pudo tener un mayor potencial. Siempre supe que Charlotte no hablaría y que la primera palabra que dijese sería como una alta traición. Se cortaría ese pacto universal que tenemos con él, que nos identifica con su silencio. Porque la matriz de la que había nacido era tan muda como los andrajos que llevaba. Y lo máximo que pude hacer fue que Charlotte cantara en la película Tiempos Modernos. Y esa precisamente fue su despedida. Tras una meteórica carrera, usted logró lo que tantos anhelan, convertirse en toda una estrella. Pero sinceramente, señor Chaplin, ¿a usted para qué le ha servido ser famoso? La fama es una ilusión. Mire, señor Luis Alirio, la fama hace que la gente crea más en lo que imagina que en lo que realmente ocurre. En cierta ocasión, decidí participar en un concurso nacional de imitadores de Charlotte. No pasé siquiera de la primera ronda. Luego comprendí que el vagabundo que la gente siempre vio en el cine se movía más rápido, a 15 imágenes por segundo. Lo que hacía que mi Charlotte fuera demasiado lento en comparación al Charlotte de las películas. Eso es una demostración de la ilusión que crean el cine y la fama. Hablando de ilusiones, hay una anécdota que nos ilustra que percibimos las cosas de forma relativa. En el estreno de su película Luces de la Ciudad, usted invitó al famoso físico Albert Einstein, quien le dijo, Lo que más admiro de tu arte es tu universalidad. Tú no dices una palabra y sin embargo, el mundo te entiende. Y yo le respondí, es cierto, pero tu gloria es aún mayor. El mundo te admira cuando nadie te entiende una sola palabra. Por eso sostengo la teoría de que los sabios y los filósofos son artistas sublimes, que canalizan sus pasiones en otra dirección. ¿Y esa pantalla? Puedo. Se llama tablet o tableta. En el tiempo del que vengo, los avances tecnológicos han llegado a tal punto que uno puede llevar las películas en los bolsillos y verlas en cualquier parte en dispositivos como ese, incluso más pequeños, sin necesidad de un reflector o salas de cine. ¿Y cualquier persona puede tenerlo y usarlo? ¿O es un artículo de lujo exclusivo para unos cuantos privilegiados? La inmensa mayoría tiene un celular que es como un teléfono portátil que incluso puede grabar imágenes y sonidos como una cámara sin necesidad de rollos de película. Fantástico. Parece que algo lograremos en acceso a los medios de comunicación. Pero, ¿y cómo es entonces el humor en el futuro? A través de estos medios mucha gente realiza una gran diversidad de producciones humorísticas que comparte con amigos, contactos, con el mundo entero, con mucho éxito. A propósito, ¿qué tiene el humor, señor Chaplin, que provoca tales reacciones? Gracias al humor podemos ver lo irracional en lo que consideramos racional. Lo carente de importancia en lo que nos parece importante. Activa nuestro sentido de la proporción y nos pone de manifiesto que tras una exageración de la seriedad se esconde lo absurdo. Cuando hice mi película La Quimera de Oro comprendí que ante nuestra impotencia a las fuerzas devastadoras de la naturaleza tenemos que reír o volvernos locos. También la sociedad puede volvernos locos como lo demuestra en su afamada película Tiempos modernos. Así es. En una entrevista un periodista me habló del sistema de producción en serie de Detroit. Me contó la horrible historia de una gran industria que atraía jóvenes sanos de las granjas quienes después de cuatro o cinco años de realizar estas labores en cadena acababan con los nervios desechos. A partir de allí me surgió la idea de aquel hombre literalmente atrapado por la tiranía del maquinismo, explotado por la miseria del capitalismo y sometido por la revolución industrial que exprime su tiempo vital. ¿Usted dijo alguna vez que la vida es una tragedia vista en primer plano, pero una comedia vista en plano general? Por supuesto. Cuando era niño al final de nuestra calle había un matadero y las ovejas pasaban delante de casa. Recuerdo que una de ellas se escapó causando una gran algarabía en los vecinos. Yo me reí encantado de ver su pánico y de los saltos tan ágiles que daba. La escena me parecía muy cómica pero cuando la atraparon y se la llevaron al matadero me di cuenta de la realidad de la tragedia. Me metí a casa llorando, gritando van a matarla, van a matarla gritaba y nadie me prestaba atención. Esa cacería que parecía algo tan cómico jamás pude sacarla de mi imaginación. Ese episodio estableció los cimientos de lo que serían mis futuras películas. la combinación de lo trágico y lo cómico. Hombre, sus largometrajes plantean serias críticas sociales. ¿Considera que ha usado el cine como herramienta para sus posturas políticas? Toda crítica social es una catarsis de inconformidades personales. Por eso, para lograr una representación dramática honesta, debemos apelar a la emoción más que al intelecto. Ser todo intelecto sin nada de sensibilidad puede ser la característica del criminal consumado. Y ser todo sensibilidad sin nada de intelecto es el ejemplo del idiota útil. Pero cuando el intelecto y la sensibilidad están perfectamente equilibrados, entonces tenemos al actor superlativo y a un discurso humanista. Aunque en el fondo de toda verdad también está la semilla de la mentira. Ahora, mientras el régimen nazi se extiende por Europa, usted está a punto de terminar una película sobre un dictador inspirado en Hitler. Se rumora, sin embargo, que esa no es una idea suya. Eso es cierto. Es verdad. La idea del gran dictador no es mía. En 1937, el afamado director húngaro Alexander Korda me sugirió que debería ser una historia de Hitler basada en la confusión de la falsa identidad, ya que Hitler tenía el mismo bigote que Charlotte. Pero solo hasta que vi los gestos y discurso nazi de Hitler, sentí que allí había un espacio inigualable para la parodia. entonces me decidí a ridiculizar su absurda mística en relación a una raza de sangre pura. como si semejante caso hubiera existido nunca. ¿Y cree que la comedia logrará que el mundo reaccione en contra de la nefasta sombra del fascismo que se expande por toda la tierra? No solo con humor. Ante la crudeza vil del régimen de Hitler siento que debo compensar el tratamiento frívolo y humorístico de algunas partes de la película. Por eso me encerré aquí en el camerino para reescribir el final y creo que logré un discurso apresurado y visceral pero tan sincero y honesto como pude. Y he decidido cerrar la película a título personal como Charles Spencer Chaplin para dar una voz de esperanza a la humanidad en medio de tanta destrucción guerra y muerte. Y sin embargo funcionarios del gobierno de Estados Unidos lo han señalado como antipatriota. No le preocupa que esas declaraciones públicas en sus películas le traigan algún tipo de problema. No me gusta que me digan a quién debo matar ni por qué tengo que morir. Todo el nombre del patriotismo. No soy patriota. No por razones morales o intelectuales sino porque eso no despierta en mi sentido alguno. ¿Cómo podemos tolerar el patriotismo cuando millones de judíos han sido asesinados en su nombre? Algunas personas dirán que eso solo ocurrió en Alemania. Sin embargo, tales instintos criminales anidan en el corazón de cualquier país. Por eso considero que es peligroso ser el portavoz de cualquier discurso que promueva el orgullo nacional. ¿Y qué responde a los señalamientos de que usted es un comunista? Me persiguen porque en mis películas expongo opiniones que ellos no comparten. Me señalan porque apoyo a varios grupos pro-amistad soviético-norteamericana y soy considerado peligrosamente progresista y antipatriota porque considero que los esfuerzos gubernamentales por suprimir el comunismo son una inaceptable infracción a las libertades civiles. En fin, ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo dándote la espalda te dejará llorar. Los llaman. Hombre, creo que ha llegado la hora de entrar a escena para pronunciar su último discurso del gran dictador. Muchísimas gracias. Le deseo mucha suerte. Y como usted dijo en alguna ocasión, el tiempo es el mejor autor porque siempre encuentra un final perfecto. Ha sido un placer conocerlo, señor Luis Alirio. Igualmente. Mire, quiero compartir con usted este fragmento del discurso que acabo de escribir. Yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. Si no, ayudará a todos si fuera posible. Blancos o negros, judíos o gentiles. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacernos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Le invito al set. ¿De qué país es usted? Colombia. ¿Y allá hay dictadores? Vamos, señor Chaplin. Veo que tiene mucho que contarme. Claro. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!